Y si efectivamente te comento que 21 jóvenes, al menos 10 de ellos menores de edad, fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Policía Municipal de Conciplan, esta comunidad de Mezcala de la Asunción, y según informaron tres fuentes anónimas del mismo poblado, los hechos ocurrieron después de las nueve de la noche del pasado domingo, durante la conmemoración, como ya lo mencionabas, de este 203 aniversario de la defensa heroica de la isla de Mezcala. De acuerdo con vecinos, estos sucesos se suman a otras detenciones a jóvenes con las mismas características en las que la autoridad los acusa de portación de armas blancas y posesión de drogas. Una de las fuentes narró que después de las nueve de la noche, cuando los festejos y actividades ya habían terminado, los patrullas de la Policía Municipal hicieron acto de presencia en el malecón, procedieron a bloquear la entrada a este espacio público y descendieron de las unidades con armas a la vista. Los elementos comenzaron a llamar a personas que se encontraban en el lugar y de manera aleatoria los revisaron. Posterior a esto, colocaron a las personas de pie mirando en dirección al lago de Chapala, los revisaron y los subieron a las patrullas sin explicarles el motivo para estas acciones. La misma fuente comentó que luego de subirlos a las patrullas, las personas detenidas no fueron llevadas a la delegación de Mezcala, ya que a pesar de que fueron a buscarlos, sus familiares no estaban ahí. Esto te hablo de la noche del 24 de noviembre, el domingo. Las otras dos fuentes agregaron que fue hasta la mañana de ayer, lunes 25 de noviembre, cuando un integrante de los comuneros de allá de Mezcala, llamado Vicente, dio a conocer durante el desfile conmemorativo de esta defensa de la isla sobre la detención arbitraria de las 21 personas. Más adelante, las familias de los detenidos se dieron cita a la delegación para exigir su liberación, aunque en el momento no se encontraba ninguna autoridad. Para atender la situación y como representante del gobierno municipal se dio cita en Mezcala, José Sergio Pérez Huerta, quien confirmó la detención de 21 personas, se aseguró que les fueron incautadas armas blancas y droga, lo que ya habíamos mencionado. Pero Pérez Huerta añadió que todos habían sido liberados luego de exponer a cada uno y también dar el motivo de la detención. Escuchemos lo que dijo este servidor público. Hubo varias detenciones, las cuales hoy se pusieron en la discusión de la juez menor. Y pues fueron detenciones de gente que traía droga, gente que andaba en estado de debilidad y drogada. Se siente que traía de estos navajas. De hecho, a todos, a todos, se los, creo que salieron hoy todos. Se pusieron ahí en la delegación de Mezcala. Y fueron los familiares de quienes respondían a cada uno. Y a cada uno se le evidenció por qué se le detuvo. Pérez Huerta agregó que él no tuvo ningún, o no tuvo conocimiento de la detención de ningún menor de edad. Y pues hay matizar que esta es la versión que da la, pues el gobierno de Poncitlan. Finalmente, una de las fuentes anónimas comentó que si bien en esta ocasión fueron más de 20 los detenidos en los últimos meses, las detenciones arbitrarias por los elementos de seguridad municipal se han vuelto comunes. Incluso se han visto envueltos jóvenes que no tienen antecedentes de uso de drogas o portación de armas blancas. Por lo que la comunidad, la población espera que la autoridad detenga estos abusos. Así las cosas acá en Mezcala, Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente. Bueno, desde Cotlán con este reporte. Esta semana en Territorio o Reportaje, lo invito a que nos acompañe, que esté atento al tema que va a tocar Agustín del Castillo, los dilemas de las ciudades del siglo XXI. Urbanistas de América Latina advierten sobre la necesidad de que los grandes conglomerados sociales, las ciudades, los núcleos urbanos tengan una mejor relación con el medio ambiente para que puedan crecer con armonía y respeten, por supuesto, su entorno. El tema de esta semana en Territorio o Reportaje.